Ese es el palo de Caguairá Ese es el palo de Caguairá Ese es el palo de Caguairá Más vertical se mantiene, mi casa en el centro tiene Un palo de Caguayrán y por eso Palo duro Caguayrán, que palo, palo duro Caguayrán Que raíces, palo duro Caguayrán, que palo más duro, palo Caguayrán Ha crecido con oriente al centro de Miran Un palo poderoso, un palo Caguayrán Una nave sale un día del puerto de Cuspan Una nave sale un palo mayor, un palo Caguayrán Desde enero las palomas posadas están Una nave la poderosa de mi Caguayrán Y por eso Palo duro Caguayrán, que palo, palo duro Caguayrán Que raíces, palo duro Caguayrán, que palo más duro, palo Caguayrán ¡Dale, mando! ¡Qué palo! ¡Qué palo Caguayrán! ¡Qué palo Caguayrán! ¡Qué palo! ¡Qué palo Caguayrán! ¡Qué palo más duro Caguayrán! ¡Qué palo más duro, palo Caguayrán! ¡Qué palo! ¡Qué palo! ¡Qué palo Caguayrán! ¡Qué palo! Y a mi casa no la tumba nunca el huracán Porque todos sus solcones son de Caguayrán ¡Sí, señor!